El presidente Nicolás Maduro había advertido al país de esta situación y de estos ataques. El sábado, justamente, el pueblo de Venezuela marchó contra el terrorismo, contra la violencia, contra las agresiones al pueblo de Venezuela. Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano. En horas del mediodía se produjo nuevamente un acto de ataque y de sabotaje contra el servicio eléctrico. Se atacó una de las líneas que viene de Guri y al mismo tiempo se atacaron a través de medios electromagnéticos, se atacaron líneas que distribuyen la electricidad, la energía, desde el centro a occidente del país. ¿Quiénes fueron los primeros en aparecer en sus voces macabras, perversas y criminales? Marco Rubio, John Bolton, esto se hace en el marco de las amenazas que hoy profiere nuevamente Mike Pompeo contra Venezuela. Otra vez, el trío de la desgracia para Venezuela, el trío de la perversidad, de la criminalidad. Mike Pompeo, John Bolton y Marco Rubio defrenten este plan para agredir y atacar a nuestro pueblo. Gracias. Gracias.